Lote número 88 Miren que buen lote llega señores Miren la presentación de este macho de levante Es un macho de levante de 250 kilos Brahman rojo señores de Puerto Boyacá llegó La base por él son 5 mil pesos Fue pesado a las 9 y 35 de la mañana Recuerden que es el lote número 88